Organizado por el Real Club Náutico de Gran Canaria por delegación de la Real Federación Española de Vela, en colaboración con la Federación Canaria de Vela y la Asociación Española de 29er, se ha celebrado el Campeonato de España de 29er 2019. Y los Gran Canarios, Joel Hernández y Paula Barrio, se han proclamado brillantes campeones de España de 29er que se han adjudicado el título en la penúltima regata gracias al impresionante campeonato disputado donde no dieron tregua al resto de los participantes ganando 9 de las 14 regatas disputadas. Tenemos unas condiciones meteorológicas duras, de viento entre 15 y a lo mejor 20 nudos, que también será un día bonito, con mangas rápidas y con velocidad, que es lo que nos gusta. El nivel que trae la flota está bastante igualado, sobre todo con los cuatro o tres primeros, somos los tres bastante igualados. Ahora estamos destacando a nosotros, a ver si lo que no va a funcionar. La jornada inaugural arrancó con condiciones muy inestables, comenzando el día con un aplazamiento en tierra. La señal de atención del procedimiento de la primera regata se llevó a cabo con una suave brisa de seis nudos de dirección este que fue rolando al noreste, provocando la anulación de la prueba. A continuación, la entrada de viento más estable, hasta 15 nudos, permitió concluir cuatro pruebas, donde la tripulación local Hernández Barrios ha demostrado intratable ganando todas las mangas, con un cómputo final de tres puntos. Pero los gran canarios aprovecharon la ventaja de navegar en casa y demostraron que a pesar de llevar poco tiempo juntos en el corto periodo que ha tenido Paula de adaptarse al trapecio de 29er, a navegar siempre con un mocaña, no ha sido un contratiempo para esta tripulación mixta, que ha sabido superar la excelente técnica de los valencianos, Quicorras Uriós y Filippo Vinetti, subcampeones de este campeonato, quienes declararon nada más llegar a tierra la calidad de sus contrincantes y mostraban su ilusión de cara a las próximas citas internacionales. El tercer lugar del podio ha sido para los ibicencos Marc Barber y Patrick Juan, quienes el descalificado, con una salida prematura en la novena prueba, les alejó de los valencianos, teniendo que defender el podio frente a los catalanes Alicia Fras y María González. Cuartas, en la general, por delante de las cántabras Susana Hurtado y Carlota García, que cerraron la clasificación de los primeros cinco puestos. Con este campeonato queda configurado el ranking final del equipo que representará a nuestro país en el próximo Campeonato del Mundo en Polonia y Campeonato Europeo del Lago di Garda en Italia, que estará compuesto por Joel Hernández, Paula Barrio, Quirós y Uliós, Filipe Ovinetti y Alicia Frans, María González. Estas dos últimas tripulaciones también participarán en el Mundial de la ISAF. Respecto al resto de los regatistas canarios, Jorge Cantero, Alejandro Cantero, fueron finalmente séptimos a un punto de ventaja sobre sus compañeros Carlos Navas y Gonzalo Bonilla. Por su parte, Pablo Quintana y Pepe Peña ocuparon la undécima posición a un punto también de las féminas, Sara Cantero y Sara Ortega, finalmente 12 en la clasificación. Una vez finalizada la regata, se procedió a la entrega de trofeos de este Campeonato de España de 29er, que contó con la presencia de la recién nombrada presidenta del Real Club Náutico de Gran Canaria, Maica López Galán, quien agradeció el trabajo llevado a cabo por la organización.